Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a calcular el área de los rombos y de los romboides. Así que vamos a ello. Aquí tenemos un rombo. Un rombo es un cuadrilátero, tiene cuatro lados iguales y los ángulos nunca van a ser rectos, que esa es la diferencia con el cuadrado, ¿vale? Y es un paralelogramo, paralelos dos a dos. Pues bien, en este rombo vamos a identificar estos datos. Aquí está el lado. Esta diagonal que atraviesa de un vértice a otro, si es la más larga, se le llama diagonal mayor, que se escribe con D mayúscula, y la otra, la más pequeña, diagonal menor, ¿vale? Pues bien, para hallar el área o la superficie de un rombo podemos hacerlo de dos maneras. Primero, identificando que este rombo, como veis aquí, atravesándolas y marcando las diagonales, podéis ver perfectamente que se forman cuatro triángulos. Pues si halláis el área de uno de ellos, este sería el triángulo 1, el 2, el 3 y el 4, tenemos cuatro triángulos. Si hallo el área de uno de ellos, de un triángulo, y lo multiplico por 4, pues tengo el área, ¿vale? Del rombo. Pero otra fórmula es esta. Multiplicar la diagonal mayor por la diagonal menor y dividir todo ello entre dos. ¿Vale? Esta es la que os soléis aprender, ¿vale? Pero como veis, esta figura, si una figura plana la podéis dividir en triángulos iguales, y os sabéis el área de un triángulo que es base por altura entre dos, los triángulos, hacedlo, hacéis el área de uno de ellos y lo multiplicáis por tantos triángulos como haya, ¿vale? Pues bien, ¿esta fórmula de dónde viene? Vamos a intentar entenderlo. Si yo, este rombo, cojo solo los dos cuadrados, perdón, los dos triángulos de arriba, el 1 y el 2, ¿vale? Y luego el 3 lo pongo aquí en este hueco, girándolo. Y el 4 aquí. ¿Qué es lo que tengo? Tengo un rectángulo. Y en este rectángulo, mi base es este cachito, ¿verdad? Coincide con la diagonal menor y la altura es la mitad, ¿veis? Justo la mitad, porque lo he cortado aquí, la mitad de la diagonal mayor. La altura es de partido de dos. El área de un rectángulo, he dibujado un rectángulo, es base por altura. Pero si yo esta base la cambio por mi nueva base, que es diagonal, y mi nueva altura la cambio por mi nueva altura, que es diagonal mayor entre dos, y multiplico, me sale esa fórmula, ¿vale? Cambiado los factores, pero ya sabéis que el orden de los factores de una teraproducta, además este dos, divide perfectamente a ambos. ¿Veis? De aquí es de donde viene esta fórmula de juntar todo esto como si fuera un rectángulo y trasladando las medidas de un rectángulo a las nuevas medidas que son la diagonal menor y la diagonal mayor partido de dos. Y entonces tengo al final esta fórmula. ¿Vale? ¿Veis? ¿Esto por qué lo hago? Porque el de mostrarlo os ayuda a que todas las fórmulas que tenéis de figuras planas de las áreas, que son las que más se os complican, si las entendéis, las vais a memorizar mucho mejor. Incluso no necesitáis memorizarlas, ¿vale? Si trasladáis este dibujo a vuestra mente ya sabéis siempre lo que hay que hacer, ¿vale? Vamos a poner en práctica lo aprendido en este problema. Nos dicen esto. Calcula el área de un rombo cuya diagonal mayor es 8 centímetros y diagonal menor 6 centímetros. Calcula también su perímetro. Vamos a empezar por el área. Vamos a hacer el dibujo más o menos. Diagonal mayor 8. O sea, esto mide 8 centímetros. Y la diagonal menor 6 centímetros. Nos piden el área. Vamos a hacer el área con el método de los triángulos y el área con la fórmula de diagonal mayor por diagonal menor entre 2, ¿vale? Así que vamos a empezar con el modo 1. La primera fórmula. Tengo uno de los triángulos. Vamos a calcular el área de uno de los triángulos por 4, ¿vale? Si cojo uno de los triángulos, ¿qué medida tengo? Ya sabéis que para calcular el área del triángulo, área del triángulo es base por altura entre 2, ¿vale? Si necesitáis repasar todo lo que tiene que ver con el área del triángulo, pinchad en la caja, ¿vale? Pues, tengo la base del triángulo. Vamos a ver en nuestros datos. ¿Cuánto mide la base? La base es, si tengo este triángulo, ¿vale? La base es la mitad de la diagonal. Si es 6, es 3. Y la altura es la mitad de la diagonal mayor, que es 4. Entonces, puedo hacer el área del triángulo. Entonces, el área es el área del triángulo por 4, porque son 4 triángulos. Base de ese triángulo, 3, altura, 4 entre 2, por 4. Si realizo esto, el área del rombo va a ser 3 por 4, 12, entre 2, 6, por 4, 24. Como lo tenemos en centímetros, centímetros cuadrados, ¿vale? Acordaos que el área será en la unidad al cuadrado, ¿vale? Como veis, muy sencillo, sabiendo el área del triángulo, cogemos uno de ellos, hallamos el área y lo multiplicamos por 4, porque hay 1, 2, 3 y 4. Así de fácil, ¿vale? Vamos a averiguarlo ahora con la otra fórmula. Recordamos que esa fórmula era el área del rombo es diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Tengo la diagonal mayor, tengo la menor, pues no hay ningún problema. Sustituyo directamente 8 por 6 entre 2, que me va a dar 24 centímetros cuadrados. Esta es mucho más directa, pero a lo mejor es menos, es más difícil de comprender de dónde viene, ¿vale? Pero es mucho más fácil llegar a ello, ¿veis? Así de sencillo. Lo siguiente que nos piden es hallar el perímetro. Ya sabéis que el perímetro de cualquier figura es hallar la suma de todos sus lados. Como si yo quisiera vallar este rombo, para vallarlo, ¿cuánta cantidad de valla, cuánta longitud de valla necesitaría, vale? Pues eso es el perímetro. Pues para el perímetro, lógicamente, ya os lo he dicho, necesito saber los lados, porque es la suma de los lados. Tiene 4 lados y además son todos iguales. Así que necesito conocer el lado. No lo tengo directamente en el problema. Tengo que hallarlo. ¿Puedo hallarlo con los datos que los tengo? Veréis que sí. Siempre que tengáis así un rombo que os den las diagonales y os pidan el lado, lo vais a poder hallar aplicando Pitágoras. Si necesitáis repasarlo antes de seguir, pinchad en la caja, lo veis tranquilamente y entenderéis la fórmula que voy a aplicar ahora, ¿vale? ¿Por qué Pitágoras? Ya sabéis que Pitágoras es un crack y nos ayuda en los triángulos rectángulos. Como veis, el rombo está formado por 4 triángulos rectángulos. Vamos a hacer como antes. Vamos a sacar este triángulo fuera y de este triángulo yo quiero saber el lado, ¿vale? Porque es lo que necesito para el perímetro. ¿Y qué datos tengo? Tengo su altura, que como hallamos antes era la mitad de la diagonal mayor, que es 4, y este, la base, que es la mitad de la diagonal pequeña, que son 6, y su mitad es 3, por lo tanto. Pues bien, si tengo un triángulo rectángulo del cual tengo dos de los lados y me falta un tercero, aplico Pitágoras. ¿Por qué? Porque Pitágoras, recordamos la fórmula, nos decía que la hipotenusa al cuadrado, que la hipotenusa es el lado que está enfrente del ángulo recto, en este caso coincide con el lado, pues la hipotenusa al cuadrado, que es el lado al cuadrado en este caso, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Catetos se les nombra a estos dos lados que forman el ángulo recto, por los dos catetos al cuadrado. Pues con esto puedo despejar la L. L va a ser la raíz de 4, raíz porque el cuadrado pasa al otro lado como raíz, ya sabéis, ¿vale? 4 al cuadrado, que es 16, más 3 al cuadrado, que es 9. 3 por 3, 9. Pues el lado es, si sumo, la raíz de 25, que es 5. Como estamos con centímetros, sé que el lado mide 5 centímetros, por lo tanto, el perímetro va a ser la suma de los cuatro lados, o lo que es lo mismo, 4 por el valor de cada lado. 4 por L, que va a ser 4 por 5. 20 centímetros mide el perímetro. Ya sabéis que el perímetro se da sin más, no se pone cuadrado, ¿vale? El cuadrado es solo para las áreas, el cubo para los volúmenes. Pues bien, ya he resuelto mi perímetro. Necesitaba el lado, y como lo he hallado, aplicando Pitágoras, ¿vale? Ya sabéis que Pitágoras, en todo lo que tiene que ver con áreas, perímetros, os va a salvar la vida. Así que Pitágoras lo tenéis que tener muy, muy claro, ¿vale? Para este tipo de problemas de geometría. Vamos ahora con el romboide. El romboide es también un cuadrilátero, pero no tiene los cuatro lados iguales. Tiene los lados iguales 2 a 2. Este es igual a este, y este es igual a este. Y no tiene ángulos rectos. Es la diferencia con el rectángulo. Si os fijáis, es como si fuera un rectángulo torcido, ¿vale? ¿Cuál es el área de un romboide? Pues un romboide, el área, es la misma del cuadrado, base por altura. Esta es el área de los romboides. ¿Por qué es la misma que el cuadrado? Si os dais cuenta, imaginaos este triángulo, ¿vale? Este cachito yo lo volteo, lo traslado aquí, y entonces tengo este cuadrado, ¿vale? Entonces, al final, un romboide llena el área de un cuadrado no rectángulo, ¿vale? Por eso es la misma del rectángulo. Así que si sabéis hacer un rectángulo, sabéis hacer un romboide. Lógicamente hay que saber la base y la altura. Importante lo de la altura. La altura, no sé si os habéis fijado antes, tenía este lado torcido. La altura es la distancia desde aquí hasta aquí, ¿vale? O sea, la altura te la pueden dar aquí fuera o te la pueden dar aquí dentro, ¿vale? Y esa es la altura. La altura nunca es este lado torcido porque tiene que ser perpendicular a la base, ¿vale? Y como veis, este no es perpendicular a la base. Importante eso. Pues, conociendo esto, vamos a hacer estos dos casos. En este caso, tengo un romboide, del cual me dan la altura, que son 4 centímetros, y la base, que son 8. Y me piden el área. Pues el área sustituimos base por altura. La base es 8. 8, ahí no, lo pongo aquí bien, 8. Y la altura es 4, pues ya está, 32 centímetros cuadrados. Acordaos de que el área en unidades al cuadrado, ¿vale? Fácil, si tengo la base y si tengo la altura, es sencillo. ¿Qué pasa cuando me dan el área, me dan la base y me piden la altura? Pues ya está. La fórmula es esta, ¿verdad? ¿Tengo el área? Sí, es 200. ¿Tengo la base? Sí, es 20. ¿Tengo la altura? No, es lo que me piden. Pues despejo. Despejo la h, ya sabéis. El 20 está multiplicando, pues pasa dividiendo. Por lo tanto, h es 200 entre 20, puedo quitar este 0, 20 entre 2, 10 centímetros es la altura, ¿vale? Os he puesto este caso para que veáis que también si os piden cualquiera de estos dos de base o altura, dándoos el área, podéis hacerlo sustituyendo en la fórmula y despejando el dato que os pidan. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.